mi amigo estamos viendo una carne asada en el frio tenemos una tilapita tenemos langosta cangrejo y tenemos venado un venado como oleaje el cangrejo una tilapia grande agarra de miami no solo en el verano se hacen las carnes asadas esta grande es una tilapia una tilapia unas 5 o 6 libras asada hay que poner el venado voy a poner el venado esta parrilla es una hermosura que lujo venado como lo podemos llamar a esta parrilla marinera marinera y hay con el venado y esta frio ahorita aqui afuera no, no te vas a caer que rico no tenemos un hueso ni el hueso vamos a desperdiciar porque tiene mucha mucha carne esta es la hermosura de las americas que se echa uno lo que donde ponemos este donde ponemos este que menudo tenes en esa parrilla en esa parrillada tenemos no te vas a caer tenemos tilapia agarra de miami cangrejo cangrejo langosta que mas venado una parrillada hermosura mixta le podemos llamar una parrillada mixta ya venga los cangrejos venga los cangrejos que hermoso de comer uff venga esta es la tilapia bueno esta es la tilapia tilapia hay que dejarla que se porque no se nos va a pegar que grande cuantas libras pesaras la tilapia yo creo que tienes 5 libras o 6 libras es una que agarramos en una pesca de miami y ahora nos toca disfrutar a ver como nos queda asi a la parrilla como ven es una una parrillada hermosura venga tenemos una langosta cangrejo agua agua ya ya nos esta quemando cangrejo venado un poquito que rico se me hace agua la saliva mira 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 no se cuantas personas no se cuantas personas los que estan viendo el video han probado el venado asi fresquecito este es uno de los lujos que se puede dar aqui en america ya que en nuestro pais ya que en nuestro pais ya no tenemos la oportunidad la nueva generacion de comer venado porque los antepasados nunca pensaron en el futuro y ahora toca migrar para tener estos lujos dios mio mira como esta esta rica este venado esta rica te juro ese venado como va a quedar mira como va a quedar una carne fresquita esta pilape vamos a ver como nos queda creo que este cangrejo ya no se esta voy a tener que ir a buscar algo para darle vuelta a las pilas ah la mano lo puedes cortar tambien después lo pero creo que cuando la vista va mejor va mas ahorra va gente que rico mira los cangrejos muchas veces si hombre por favor mordelo si morgo tene un venedo y lapia que pasa esa lucha de una langosta de nadito, pero todo de nadito ya casi esta de nadito ya está Mirad, que ricura. Mirad amigos, mirad el cangrejito. Mirad, que rico. 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 Este huevo está muy caliente. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.